Como que maduras, esos dos años que pasas en el ciclo y que además haces prácticas en alguna empresa y tal, como que te dan ya otra visión de la vida. En aquel momento Javascript y todo esto, pues no, era el que todo el mundo tiene en la cabeza todavía, ¿no? Era el Javascript malo, porque ya me obligué primero a empezar a leer cosas en inglés, que yo era muy vago para eso. Yo siempre decía, no, si está en español, ¿para qué lo voy a buscar en inglés? Y entonces me agarré un tutorial que ya tenía ahí en el blog y dije, pues me grabo aquí, ¿ves? Suspidón, a ver qué tal, ¿no? Y eso pues hace ya nueve años. Lo que me pasa en algunas empresas es que tanta reunión y tanta historia me saca de quicio, ¿no? Yo antes de estar ahí como un poco lastre para la empresa o para quien sea, prefiero quitarme yo. Regla de Pareto, 80-20, pues si me lleva más tiempo Twitch que YouTube y YouTube me da más beneficio a largo plazo que Twitch, pues lo dejo. Hay meses que dices, ostras, mira, este mes puedo ir al Carrefour sin miedo. Me desgasta mucho de que parece que no, pero yo hablar a la cámara lo paso muy mal. Carlos, bienvenido al podcast. ¿Qué tal tenerte? Nada, un placer. Sí, me ha habido ahí un poco de lío, pero sí, la he conseguido. Ha podido ser posible. Genial, pues para empezar, ¿quién es Carlos Saza Bustre? Bueno, eso siempre es la pregunta que siempre te dedicas, ¿no? Y no lo sé ni yo, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero en telemática, eso hay un título que lo dice. Y aparte de eso, pues me dedico desde hace bastante tiempo al desarrollo web y también compartir conocimiento, contenido, profesor, bueno, un poco de todo. Qué bueno. Cuando estaba preparando esta entrevista, digo, ¿de qué podemos hablar con Carlos? Pero que has tenido una trayectoria tan diversa, ¿no? Que podemos tocar muchos temas y yo creo que en tu caso es muy interesante ver cómo has ido yendo de unos sitios a otros, qué has aprendido de cada uno de los caminos. Así que... Hay mucha tela que cortar ahí, sí. Así que si te parece podemos hacer un poco de eso, podemos irnos al, quizá al Carlos pequeño, que no sé en qué punto conectaste con el mundo del desarrollo de software, de la programación o de los ordenadores en general. Sí, pues mira, yo ordenador en mi casa no tuve hasta, pues no sé decirte qué edad, ponle, sería por la ESO, pues 14, 15 años a lo mejor, tuve ya mi primer ordenador. Pero antes de eso sí que casa de mis abuelos, pues un tío mío sí que tenía, no sé si era un 486, un 386, y ese fue el primer cacharro tecnológico, ¿no? Que había que podías manipular ahí y hacer cosillas, ¿no? Dibujaba en el paint, luego me imprimía los dibujos, que bueno, con una impresora de estas de matriciales, no sé, eran estas antiquísimas, ¿no? Y sobre todo jugar a juegos, a las típicas aventuras gráficas de la época. Con Key Island y con pasajeros, ¿no? Y fue por ahí, ¿no? Dije, ostras, esto mola mucho, ya no solo por jugar, sino porque me llamaba la atención cómo se podía hacer eso, ¿no? Cuando eres un niño, pues juegas con cacharros de plástico y tal, pero eso era como, ostras, hay alguien que lo puede eso crear, ¿cómo podría yo llegar a hacer eso, no? Y entonces fue por ahí que dije, tengo que estudiar o tengo que ir por este camino, aunque luego no he desarrollado videojuegos, pero sí el ESL poder hacer eso, pues me llamaba mucho la atención. ¿Tu primer contacto ya con los ordenadores fue con Windows o pasaste por la etapa MS2? Pues pasé por MS2 y el 3.11, este famoso, sí, sí. De hecho, iba a clases extraescolares en el colegio y todavía no tenía ordenador en clase. Y usábamos MS2, nos movíamos por carpetas y tal, y eso, pues quieras o no, ahora no se enseña tanto y ayuda un poco a ubicar cómo está montado todo eso. Claro, es que yo creo que de nuestra época nos generaba mucha curiosidad y podíamos intuir un poco más que estaba pasando algo por detrás, ¿no? Hoy en día ahora es todo magia, claro. Te das al botón y funciona todo, pero entonces pues podía generarte esa curiosidad y decir, oye, ¿y cómo estoy haciendo aquí un CD donde me estoy moviendo? Es de ejecutando un .exe, si es cierto que es. Yo agradezco mucho eso, no sé si fue un año o dos, y luego sí que también veíamos Windows 3.11, trabajando en grupo era, ¿no? Pero agradezco eso, el poderse mover por directorios sin verlo visualmente, ¿no? La carpetita, sino que tienes que decir CD, ¿no? Te ayuda un poco a ubicarte y ver que no hay tanta magia, ¿no? Que si hay alguien detrás ahí no la ha tenido que poner. Muy bien, entonces ese fue como tu primer contacto, ¿no? Y entiendo que llega el momento de elegir qué estudiar. Sí. Y lo tuviste claro desde el principio. Sí, siempre he ido por la rama tecnológica, entonces hice el bachillerato tecnológico, que ahora no sé si se llama así, pero bueno, en su día había uno que era eso. Sí. Y tuve suerte de que había una optativa que era informática, pero la profesora nos dio programación. Nos lo dijo, incluso dice, esto no entra en el temario, pero como nos sobra tiempo y tal, pues os voy a enseñar. Y nos enseñó programación en C. Y esa fue, sí, pero C normalito, no es C++, ¿no? Y ese fue el primer punto de encuentro con la programación, ¿no? Y me moló mucho. Me busqué ahí un libro de Turbo C, era, además, famoso Turbo C. Me busqué un libro por ahí para poder hacer más cosas, ¿no? Porque la profesora, pues, enseñaba cosillas, pero yo quería mirar qué más se podía, ¿no? Entonces, como poder hacer como un dibujito alrededor de la pantalla, ¿no? Que tuviera así una interfaz gráfica sin ser web, ¿no? Y me moló, me moló mucho. El proyecto que hicimos fue un trivial y le tengo mucho cariño ahí a ese momento. Y echando la vista atrás, no sé si tuvo que ver con esto o no, pero también recuerdo que en la asignatura de informática, empezamos primero con una cosa que se llamaba Logo, que no sé si te suena, que era una tortuguita que le ibas dando como instrucciones. Le decías, anda dos pasos para adelante, gira a la derecha, ahora anda. Y eso se iba pintando cosas en la pantalla, ¿no? Ese fue mi primer contacto y luego también vimos algo de algún tipo de Basic, no recuerdo si Q Basic, Visual Basic, algo así. Y es curioso, ¿no? El que puedas tener ese contacto que luego te puede abrir o no la posibilidad hacia ese camino. Claro, yo creo que es importante que te, pues, eso, igual que en el colegio se enseña todo, se enseña música, aunque luego no te vayas a dedicar a la música, se enseña plástica y dibujo, aunque no te dediques. Pero, claro, te tienen que dar un poco todo para que tú veas, ah, pues, me gusta más esto, me gusta más lo otro y tirar por ahí, ¿no? El primer contacto. Y, claro, pues, en un bachillerato tecnológico que ya es, vas a ir a la universidad o vas a hacer un ciclo formativo, pues, que te enseñen un poco lo que va a ser, ¿no? Pues, si te gusta o no. Y una vez que terminaste el bachillerato, pues, decidiste estudiar. Sí, bueno, entré en bachillerato con la idea de entrar luego en Ingeniería Informática, pero entre que bachillerato se me dio muy mal. Aprobé de milagro, aprobé en los dos años, pero me costó, me costó. Y, entonces, se me quitaron las ganas de seguir, ¿no? Vi que había los ciclos formativos, en su momento había dos de informática que no son lo que es hoy DAO o DAM, no sé cómo se llamaban. Eran, pues, como informática de sistemas, informática más de software, ¿no? Y dije, ah, pues, yo voy a hacer uno de estos dos añitos y ya está. Y me dejó de lío ya, porque las matemáticas, la física y todo se me dio horrible. Y, pues, pasó que no pude meterme en ninguna de estos dos ciclos porque no había plazas. Entonces, antes hacían que, o sea, la selectividad de, no sé cuándo se hacía, en mayo o así, pues la gente que suspendía se apuntaba luego a un ciclo por si en septiembre no aprobaba Teneresía. O sea, entonces, cuando yo ya llevaba dos semanas en el ciclo que elegí al final, pues, luego ya me llamaron, oye, que ya hay plaza. Digo, sí, ahora, ¿no? Ahora aquí ya empezaron, ahora aquí. Y, entonces, me metí en uno de electrónica. Se llamaba Desarrollo de Productos Electrónicos, que ya no existe. Y estuvo guay porque es un poco la base de todo. Daba también programación en C, di también ensamblador, di cacharreo con cables y demás y me gustó mucho. Y eso me abría luego la puerta, pues, a hacer cualquier ingeniería técnica, de industriales, de electrónica, de teleco, de informática. Y ya, no. No eres el primero que pasó inicialmente por ahí. Creo que Sergio Casero fue, que sí, es que al final también. Yo creo que es mejor, bueno, no sé, depende. Como yo no he estado en la universidad con 18 años, pues no sé decirte cómo sería, ¿no? Pero como que maduras. Esos dos años que pasas en el ciclo y que además haces prácticas en alguna empresa y tal, como que te dan ya otra visión de la vida. Claro. Qué bueno. Y una vez que sales de ese módulo, ¿cuál fue tu siguiente paso? Pues ahí ya me entró el gusanillo de seguir estudiando. Y claro, ahí no tienes que hacer ya examen ni nada para entrar a la universidad. Con la nota media que tengas en el ciclo, que suele ser un poco más alta la que te piden, que si... Bueno, eso es un momento, no sé. Creo que para entrar en informática eran cinco si tenías selectividad y un seis y medio de ciclo. Pero bueno, en los ciclos, yo no me acuerdo qué media tenía, pero más alta que en bachillerato. Y entonces ahí pues dije, bueno, pues informática. Pero estuve mirando los planes de estudio y no me llamaban mucho la atención, ¿no? Y descubrí telemática. Y claro, yo como siempre he sido así, que prefiero tocar de varias cosas. Telemática tocaba un poco de todo, ¿no? Tenía informática, tenía teleco, tenía redes. Y dije, pues nada, vamos a probar aquí qué tal. Y ahí me metí. Y una vez que termina la carrera, no sé si en los cinco, bueno, no sé cuántos años eran, si eran tres o cinco. Eran tres, pero me pilló el plan Bolonia este famoso que hizo que todas las titulaciones fueran a cuatro. Entonces hice un año más para que me lo convalidara. Entonces, bueno, realmente tengo dos carreras. Tengo la ingeniería técnica y el grado, pero bueno, es el grado en ingeniería telemática, sí. ¿Y de ahí ya saltaste a tu primera oportunidad de labrar? Sí, estuve, antes de presentar el proyecto, pues estuve en un par de empresas haciendo prácticas. También me contaba como créditos de estos de libre elección, ¿no? Que tienes que coger. Consultoras eran todas. Y luego ya al final, pues ya lo presenté el proyecto, pero ya había pasado por dos o tres empresas en desarrollo web. Pero bueno, en aquel momento Javascript y todo esto, pues no, era el que todo el mundo tiene en la cabeza todavía, ¿no? Era el Javascript malo. Luego ya fui aprendiendo por mi cuenta un poco mejor y también fue evolucionando el lenguaje. ¿Y cómo siguió evolucionando tu carrera desde ahí? No sé si en qué momento entró a la divulgación, si era ya por aquel entonces y tardó un poco más en llegar. Pues hubo un momento, pilló aquí en España una crisis de estas que solemos tener cada poco tiempo. Y yo estaba muy, muy harto de todo, ¿no? En la última empresa que estaba, pues también estuve un poco quemado. Paola, mi pareja, pues también le pasó un poco similar. Y entonces dijimos, oye, ¿y si nos largamos? Nos vamos por ahí y decidimos irnos a Irlanda y pues probar suerte allí un año. Y ahí fue cuando, bueno, pues fue como el punto de inflexión, yo creo, ¿no? Porque ya me obligué primero a empezar a leer cosas en inglés, que yo era muy vago para eso. Yo siempre decía, no, si está en español, ¿para qué lo voy a buscar en inglés? Pero te das cuenta que en tecnología, pues todo lo nuevo, raro es que de primera salga de español, ¿no? Y entonces eso ya me sacó un poco de la zona de confort y empecé a, pues descubrí Coursera, descubrí CodeSchool, un montón de plataformas que ni sabía que existían, que te enseñaban tecnología y tecnología nueva, ¿no? Entonces ahí descubrí Angular, descubrí Node.js y todas estas cositas que ahora están tan de moda. Y también pilló con el momento en el que estaba eso, no saliendo, pero que empezaba ya a conocerse, a crecer, ¿no? Entonces nada, empecé a aprender de eso y dije, pues me voy a hacer un blog y voy a ir contando un poco lo que voy aprendiendo, pero en plan egoísta para mí. En plan, en vez de apuntarlo en un cuaderno, pues lo tengo ahí y así lo consulto yo cuando necesite, ¿no? De hecho yo mismo me consultaba, me ha pasado también, ese artículo, como se hacía esto, tal, ah, creo que escribí como se hacía, tal, y lo miraban. Y ahí fue sin quererlo, pues empezar a hacer lo que hoy día, ¿no?, se llama creación de contenido, ¿no? En aquel momento, pues se decía, estoy ahí compartiendo cosas. En el blog y ya está. En el blog, en el blog. Eso ya, no sé si para bien o para mal se ha perdido un poco, ¿no? Sí, la verdad es que ya no hay tanta cosa y la verdad es que es un, al final, todo lo que busques se queda ahí posicionado y es más fácil de encontrar, que no la inmediatez, ¿no?, que hay hoy día de todo algo, swipe, swipe, swipe. Hablaremos un poco de eso. Sí, sí. De como creadores de contenido que nos genera, que sentimientos nos genera todo esto. Sí, sí. Entonces, ¿ahí en Irlanda estuvisteis como un año más o menos? Sí, no lleva el año porque llegamos, de hecho, mira, presenté el proyecto fin de carrera un día antes o dos de coger el avión para irnos. Sí, fue un... Porque además me lo iban a retrasar y le dije a la tutora, digo, mira, es que como no lo presenté, verá que no lo presento nunca. Entonces, al final, ah, bueno, pues lo dejamos en la fecha que está, tal. Y lo presenté y nada, al día siguiente creo que fue, cogíamos el avión. Y eso fue por septiembre o así, octubre, y luego ya por antes de junio ya nos volvimos. ¿La experiencia allí no fue buena o fue por otro...? No, yo me hubiera quedado, me hubiera quedado un poco más, pero bueno, también teníamos una perrita en ese momento, pues no la podíamos llevar para allá porque, bueno, creo que podías ir en barco y llevar el coche en barco y tal, pero era horrible. Entonces se quedaron mis suegros con ella y claro, pues tampoco era plan de que se quedara porque tenía, la pobre tenía en aquel entonces, pues un año o un año y medio, ¿no? Entonces era, pues nos volvimos. Pero bueno, antes de devolvernos definitivamente estuvimos por ahí dando vueltas por... En plan más de nómada. Allí no llegasteis a trabajar para ninguna empresa ni nada por el sillón. No, nos pusimos de frila, nos hicimos autónomos allí en Irlanda, que no tiene nada que ver con lo que es aquí, pero eso da para un podcast mucho más largo. Pero para que sepas, no hay cuota de autónomos como hay aquí. Estás exento de IVA hasta, no sé, porque había dos modalidades. Si vendías servicios creo que era menos que si vendías bienes, ¿no? De materiales. Y bueno, luego condiciones de jubilación y eso, pues ya ni te cuento porque te deprimes o coges y te vas corriendo para allá, ¿no? Claro. Y esto estaba guay, ¿no? Aprendimos ahí cosas. Y luego el nivel de vida en aquel momento, allí Irlanda también era un país que estaba en crisis, que él había rescatado la banca y todo, pero los alquileres y todo estaba bastante asequible. Y el salario medio allí creo que estaba en mil y pico, mil cuatrocientos. Digo, te pones aquí a trabajar en el McDonald's y ganas más que en España de consultor. Si alguien se lo plantea, que lo mire, que no sabemos si han cambiado las caras, ¿no? A veces he mirado, sí, porque me apetece volver alguna vez a la casa en la que estuvimos, pues ya no está en alquiler, ¿no? Ya la compraron y tal. Pero sí que me apetece volver y pasear por allí y revivir un poco aquello, ¿no? Y sí que he mirado los alquileres y ya no son de guantes, ya ha cambiado la cosa. Muy bien, pues entonces vuestra vuelta supongo que también implicó, ¿no? Alguna nueva oportunidad laboral. Sí, allí cuando estábamos en Irlanda nos surgió la idea de lo que luego fue una startup que montamos aquí en España, que se llamaba Chefly, que queríamos ser el Airbnb de la comida casera, que todo el mundo pudiera cocinar para todo el mundo, ¿no? Entonces allí surgió un poco la idea y al venir aquí nos apuntamos a una preaceleradora que se llama Tetuan Valley, que ahora mismo está en el campus de Google en Madrid, pero en aquel entonces pues estaba, era independiente, ¿no? Ahora forman un poco parte de ese ecosistema y estaba guay. O sea, no te, nunca hemos buscado financiación, siempre hemos tirado de lo que teníamos, porque todo el mundo ese de financiación es un poco, es un poco turbio, depende cómo te lo plantees, ¿no? Pero no nos gustaba mucho y esta aceleradora pues no te daba inversión ni se quedaba equity ni nada de esto. Pero te obligaba un poco a pensar si lo que estabas haciendo tenía sentido y si tú te veías con fuerza para... Y también tenía la parte de que todas las presentaciones que hacíamos eran en inglés. Aunque estaba aquí en Madrid eran en inglés, entonces ya te forzabas un poco a salir ya de tu zona de confort, ¿no? Y fíjate, empiezan 12 el programa, 12 startups, 12 proyectos y son, creo que eran ocho semanas o así, dos meses. Pues al final quedábamos tres, o sea, la gente se va cayendo, se va cayendo pues porque se dedican a otra cosa, porque ven que no, lo que sea, ¿no? Y ahí Paula y yo estábamos, hay que seguir, hay que seguir, para el final. Y o sea, luego no te dan nada, pero bueno, conoces gente, de hecho muchos amigos que todavía tengo pues son de aquella época y siempre surgen cosillas, ¿no? Es un networking que merece la pena, porque al final hay gente como tú, ¿no? Que es inquieta por naturaleza y que quiere hacer cosas. Sí, que además que es lo que siempre hay que recordar, ¿no? Que esto de emprender no es nada fácil. Realmente cuando estás creando un producto de la nada, que no sabes muy bien cómo va a funcionar y la mayoría de los proyectos caen por el camino. Bueno, esto al final cayó después de mucho tiempo, pero estoy bastantes años, ¿no? Porque sí, fuimos moviendo un poco el modelo, porque bueno, pues lo de la comida casera, así que todo el mundo pudiera cocinar, pues tenía problemas, ya no por manipulación de alimentos y demás, que eso era sencillo, sino por el uso del suelo, bueno, un montón de leyes. Ahí Paula se hizo un máster en leyes. Ahora creo que ya se podría hacer lo que nosotros teníamos idea, pero bueno, ya al final pues te acabas desgastando. Y al final pivotamos a como un intermediario de caterings para eventos, porque todos los eventos tecnológicos, tú lo sabrás bien, acaban siempre en pizza y cerveza, ¿no? Y decíamos, jo, hay más variedad, ¿no? Y sobre todo a los gente que tenga, pues otros, que no tenga por qué comer siempre lo mismo, ¿no? Y entonces, con obradores, que al final son pequeñas empresas que tienen una cocina independiente y tal, pues hicimos un poco eso, como si fuera un jazz seat, pero de comida casera, bien preparada y tal, para eventos. Y ahí tiramos por un par de años o así. Y luego ya, bueno, vino COVID y estas cosas y ya. Se fue cambiando la cosa. Muchas, muchas cayeron por ahí, solo se lo que tuviera que ver. Pero se me veían todos y todo, eso fue complicado aguantar ese... Sí, fue duro, fue duro. Paralelamente a eso, ¿seguiste haciendo cosas? Entiendo que tema de divulgación, sí. Sí, claro, yo con la startup cometimos el error de hacer la mega plataforma antes de probar si eso tiraba. Pero, por otra parte, pues todo lo que aprendí, porque claro, desarrollamos toda la plataforma desde CEO, desplegarla y todo eso, ahora sería mucho más fácil con todas las herramientas que hay, pero claro, todos esos líos que tuvimos, pues no, a mí me ayudó mucho a aprender pues a lo mejor lo que no hubiera aprendido en otro sitio, ¿no? Y poco a poco pues iba compartiendo lo que iba aprendiendo de tecnología, porque de negocio pues no tengo ni idea. Eso ya se dedicaba más Paola a esa parte, aunque ella también hizo la parte, hizo parte técnica también, porque al final los dos, que no lo he dicho, estudiamos lo mismo. Entonces, conocisteis allí en la... Entonces, pues los dos somos técnicos, entonces los dos pensamos igual de, no, hay que hacerlo súper bien, hay que hacerlo súper tal. Pero bueno, yo me quedo con la parte de que aprendí mucho y todo lo que es Node.JS, Javascript, moderno, pues me vino de ahí. Así que sí, seguí paralelamente con ese término. Entonces, imagino que en ese momento todavía más contenido escrito, ¿no? Y sí, a lo mejor ya charlas en eventos llegaron en ese momento todavía. Sí, era sobre todo blog. YouTube no empecé hasta más tarde. Y sí que a partir del blog, pues surgieron oportunidades en plan de dar formación a empresas. También me llamaban pues para algún evento, sobre todo de los GDG, ¿no? Tipos de FES y eso. Y ya no sé en qué momento fue, pues creo que vi algún vídeo por YouTube de alguien en inglés, seguramente, que estaba, por eso, haciendo un tutorial en YouTube. Y dije, leche, ¿por qué no lo hago yo, no? Había algunos vídeos en español, pero no era lo más normal, ¿no? Y entonces me agarré un tutorial que ya tenía ahí en el blog y dije, pues me grabo aquí, de sus hijos, a ver qué tal, ¿no? Y eso pues hace ya nueve años está el vídeo que está subido. Bueno, creo que ha sido de los que han abierto el camino, ¿no? Bueno, claro, yo es que YouTube lo veía y no lo asociaba a que se pudiera usar de esta manera, ¿no? Porque, pues yo qué sé, en esa época pues veía al Rubius o cosas así, ¿no? En plan de entretenimiento. Pero pues me apareció por ahí. También estaban los chicos de lo que es ahora Plaxy, que se llamaba Mejorándola. Pero creo que no tenían tutoriales como tal. O sea, lo que hacían era como un directo y luego lo subían a YouTube y hablaban de noticias y tal. Pero no había así, en plan, quiero aprender tal tecnología o hacer un tutorial desde cero y no pensabas en YouTube como un sitio donde ir a buscar encontrarlo. Pero en inglés, claro, siempre van un poco por delante. Sí que había cosillas. Y dije, leche, ¿por qué no lo...? Ahí no voy a ver, ¿no? También recuerdo que mi primer vídeo fue leer un artículo mientras miraba a la cámara. Bueno, hay que empezar aquí por algo. Por eso, para que la gente no se piense que lo hemos hecho... Claro, yo es lo que digo siempre, que no te fiches en el último vídeo que he subido. Fíjate en el primero. Y mira qué vergüenza ajena, porque ahí lo grabé con el portátil, con el micro del portátil y todo, sin cortar ni nada. Y, bueno, pues hablando muy lento, hablando muy mal. Pero bueno, así es como hay que empezar. Hay que empezar, claro, por eso hay que salir. Si quieres hacerlo, hay que... Lo difícil es empezar. Luego ya vas rolando. Entonces, tienes este emprendimiento, el de Chevrolet, junto con Paola, hasta la pandemia más o menos. Y luego... No, antes de la pandemia, o sea, entre Chevrolet y la pandemia, no hubo más cosas. Sí. Ah, bueno, cuenta, cuenta. Sí, o sea, yo estaba como co-founder, aunque ya no estaba tan encima de lo que es el proyecto. Y gracias a todo esto que iba así divulgando, ya sea en charlas, en YouTube ya había empezado a hacer cositas y el blog, pues lo que digo también, muchas veces no sabes quién está viendo lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Y pues resulta que Google estaba mirando lo que estaba haciendo. O alguien de Google lo estaba mirando, ¿no? Y entonces surgió la oportunidad de estar en el equipo de Developer Relations en España, que es la parte que lleva las comunidades, ¿no? Los GDGs, los experts y todos estos programas de comunidad que tiene Google. Y, bueno, pues la persona que lo llevaba aquí en España y en otros países de Europa, pues necesitaba un poco de apoyo, ¿no? Y pues son cosas que pasan y que no buscas y dices, pues oye, este tren no va a pasar muchas veces. Entonces me metí ahí, no era tanto de desarrollo porque no era más... ¿Qué se hacía ahí? Porque yo tampoco lo tengo. Yo tampoco lo tengo tampoco. Y eso me ha estado ahí, ¿no? No, es un puesto como de project manager, no, pero, o sea, es algo raro porque al final no eres community manager porque no llevas las redes ni llevas nada. Y tampoco eres project manager porque la gente que llevas no son empleados tuyos, es gente de la comunidad, ¿no? Entonces es, bueno, yo lo llamo en relaciones públicas de la discoteca, pero en versión tecnológica, ¿no? Entonces está Google como empresa que tiene esos programas y tiene presupuesto y material que poder dar y luego están los desarrolladores que utilizan eso y que dan charlas y tal. Entonces eres el punto de encuentro entre ambos mundos y dices, oye, mira, pues ha surgido esta oportunidad, o sea, ¿apetece dar una charla de esto, tal? Si necesitas apoyo para montar el evento, traer a alguien de speaker y se le paga el viaje y el hotel y cosas así, ¿no? Entonces era mucho excel, al final, es lo que hacen todos los managers, ¿no? Pero bueno, estuvo guay, estuvo guay porque conocí mucha gente, conocí otras formas de hacer las cosas y es algo que a lo mejor si yo lo hubiera buscado, pues no me hubiera metido, ¿no? Entonces, bueno, estuvo guay. Y pasó otra cosa que no sé si ya nos lo hemos saltado en el tiempo, no sé si voluntariamente o no, que es la publicación de, que eras, publicabas tus propios cómics, ¿no? Ah, sí, bueno, eso fue cuando estaba estudiando en la uni. O sea, siempre también me ha gustado mucho dibujar y ahí en la uni, pues claro, entre estudio y estudio, pues dibujaba, ¿no? Y por aquel entonces había una serie que se llamaba Los Perdidos y yo he sido súper friki de esa serie. Y bueno, pues yo como siempre dije, pues voy a hacer un cómic de esto, estilo Super Lope, estilo Mortadelo y Filemon, ¿no? Así en plan parodia. Y lo empecé online, yo todo online siempre. Empecé webcomic que se llamaba, ¿no? Subía una página cada X, pues cada semana o cada 15 días, o a veces cada mes, parodiando un poco la serie, ¿no? Empecé por la primera temporada y pues iba haciendo un poco, no cada página un capítulo, pero bueno, llevando un poco la historia, pero en plan cachondeo, ¿no? Y cuando acabé de dibujar lo que sería la primera temporada, que fueron 32 páginas, algo así, dije, oye, ¿y si lo saco en papel? ¿Qué perdemos, no? Entonces fui por editoriales y ahí te das cuenta que si no eras Ibañez o alguien un poco menos, pero de ese nivel, pues te dicen tú quién eres, ¿no? Y hay que recordar que no existía Amazon, que ahora no lo voy a ocupar. Y no existía, no existía, eso es. Pero sí que había gente que, pues igual que yo, había hecho parodias y tal y se había autoeditado, ¿no? Uno era JMV, que no sé si lo conoces, pero a lo mejor te suena la Gaceta Universitaria, el periódico. Tampoco te suena mucho. ¿Y te suena un marcianito verde que se llamaba Vogue? No, pues nada. Pues este hombre es arquitecto, pero dibujaba y acabó trabajando para la Gaceta Universitaria haciendo tiras, tiras cómicas de estudiantes, ¿no? Con un marciano que venía a hacer erambos, bueno, en plan. Y también hizo parodias, hizo parodias de Señor de los Anillos, de Star Wars, y bueno, ha hecho mil cosas. Y casi todo se lo ha autoeditado él. Entonces le escribí y le dije, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y nada, pues me dijo, pues básicamente vas a una imprenta, le llevas lo que quieres imprimir, imprimes crietos o mil ejemplares. Y te pones a repartirlo. Y si lo quieres mover por tiendas, pues hay una distribuidora a nivel nacional que te lo mueve, se queda la mitad de lo que valga el cómic. Y en esa mitad pues va a la tienda y le dan a editor y autor el 50%. Y como yo era editor y autor, pues tenía el 50% menos lo que te quitas de la imprenta, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a probar. Entonces imprimí 500 ejemplares que me costaron casi mil euros. Dije, bueno, esto es como si me hubiera comprado un ordenador, pues lo que dure, ¿no? Y también lo movía, aparte de con la distribuidora, pues lo movía yo mucho por los salones de cómic, sobre todo de Madrid y de Barcelona. De hecho, yo la primera vez que te conocí fue ahí. ¿Fueis? Pero nunca ahí se la relacionan. Por ahí más adelante que habías hecho eso. Es curioso, aquí en Madrid, en el Spocomic, ¿no? En alguna de Madrid, si no recuerdo. Sí, ahora recuerdo que había el stand de Pardillo. Sí, se llamaba Spocomic, luego cambió porque cambió la organización y ahora mismo no sé ni si hay siquiera salón. Creo que hay uno en diciembre que se llama Comic Con Madrid o algo así. Pero ya no tiene mucho que ver. Antes era más familiar todo, ¿no? Y al principio empecé con un stand de fanzine, que fanzine es una publicación independiente que haces o tú solo o con más gente, ¿no? Lo bueno es que esos stands son más baratos. No me acuerdo lo que costaba estar el fin de semana ahí. Creo que eran como 80 o 100 euros o algo así. Pero siempre estaban muy apartados en el rincón. Están en el rincón del que nadie sabe que estás, ¿no? Pero claro, había que empezar de alguna forma, ¿no? Y empecé así. Y luego ya más adelante ya alquilamos stand de tienda que te ponen ya dentro del recinto. Lo que pasa es que un stand de tienda pues era caro. Pero por suerte ya empezaba a haber también mucha gente que se estaba autoeditando y sacando cosillas, ¿no? Entonces nos juntamos ahí entre tres o cuatro y compartíamos stand. Y entonces pues te salía un poco más caro que el pequeñito, pero... Tenía más visibilidad, claro. Sí, sí, se anotaba mucho. Incluso pues venía más gente, vendías más. Entonces casi siempre que sacaba un cómic nuevo procurabas lanzarlo. Cuando había un salón cerca, el de Madrid o el de Barcelona, y en ese fin de semana pagaba la imprenta con lo que se vendía. Entonces ya todo lo demás ya era un beneficio, gracias. Ya todo lo que venga hoy ya es gratis, ¿no? Y sí, sí, fue muy... Fue un MBA, como digo yo. Porque dibujar dibujaba, pero hacían muchas más cosas más que dibujar. Porque me tuve que pegar con la distribuidora, con... La imprenta fue bastante maja. Ya con el tiempo pues me decían, bueno, páganos dentro de tres días. No hace falta que nos pagues ya, ¿no? Entonces con lo que ganaba en el salón, pues ya les pagaba la imprenta. Ya no tenía que pedir créditos. Y muy guay, muy guay. Luego pasa que, bueno, pues ya te vas haciendo mayor. Ya estaba acabando la carrera, entonces ya lo fui dejando. Pero bueno, al final saqué toda la serie. Sería un cómic. Por lo menos no tengo la espinita ahí de que no acabéis. ¿Y esto te ha traído alguna posibilidad más adelante de algo? Bueno, colaboré con algunas revistas y tal. Y te das cuenta que al final, pues en todos los sitios hay cosas turbias. En todos los sitios se quieren aprovechar un poco de ti, ¿no? Pero bueno, te da tablas para el resto. Pero así, no, de eso luego no salió así muchas más cosas. Bueno, pero una etapa interesante. Sí. Hay gente que todavía me dice, no, pero vuelve a... Sigue pardillos, aunque ya acaba la serie y tal. Pero es que es what's up, what's up there. Y que ahora estamos en otro momento vital, ¿no? Sí, hablar hay que sobrevivir. Y pues entonces volviendo, dando un salto hacia delante en el tiempo otra vez y volviendo a cuando estuviste DevRel en Google. Eso acabó yo creo que un año más o menos. Sí, porque era un contrato temporal, o sea, no estaba trabajando como full-timer en Google, era siempre a través de otra empresa por políticas que tienen y tal. Y era un año, era un año solo. Entonces, pues nada, sabía que iba a ser... Tenía fecha de caducidad, entonces por eso lo aproveché más, ¿no? Yo creo que si no, a lo mejor me hubiera cansado antes, quién sabe. Y bueno, pues lo que digo siempre, al final, conociendo gente, pues van saliendo oportunidades, ¿no? Mucha gente que está en la comunidad, en GDG, trabajaba en IBM Research. Y pues entonces en cuanto en IBM Research necesitaron un front-end, pues se acordaron de mí, ¿no? Y entonces fue otra etapa de mi primer trabajo así en remoto con Estados Unidos y tal, y pues también fue cerca de un año. Y guay, porque además era todo el tema de quantum computing, que ahora también están a tope. Yo de quantum no sé nada, pero toda tecnología necesita un front-end hoy por hoy, ¿no? Por lo menos para poderse mover por los menús, ¿no? Entonces yo estaba en lo que es el portal para que se pudiera usar los procesadores cuánticos que tiene. Que no los puedes usar tú así como si fuera una cloudfunción, pero para universidades e investigadores lo utilizan mucho. ¿Y dices que ahora está en auge? Sí, hace poco, no, porque hace poco tuvieron un summit, bueno, también como si hubo gente que estaba ahí conmigo. Y claro, no sé muy bien cómo va eso, pero cuando estaba yo creo que el procesador así más alto que tenían era de 16 qubits o algo así. Y ya van por mil y pico. Entonces ahora empiezan ahí. Ah, pero no sé. Progresando en la cosa, ¿no? Sí, sí. Que yo recuerdo que esto de los ordenadores cuánticos ya se hablaba cuando estaba en la carrera. Y es como que se ha quedado un poco estancado en el tiempo, ¿no? A lo mejor es algo que necesita. Yo creo que es que ahora con todo el tema de IaaS, pues lo ha dejado ahí un poco de lado, pero IBM por lo menos en eso lleva trabajando ahí bastante tiempo. Ha sido de los pioneros en ese tema. Así que no sé qué surgirá de ahí. Cuando se mezcle la IaaS con Quantum, pues ya a plantar tomates. Ya nos queda otra. Es lo que decían, no sé dónde lo escuché hace poco, ¿no? Que esto de los ordenadores cuánticos también tiene sus peligros, ¿no? Claro, es que el procesamiento es mucho más, o sea, lo que podría dar a la enésima potencia. Entonces, pues sería romper las encriptaciones. Claro, claro, eso es un problema. El mismo blockchain se va a nalgarete en un momento, ¿no? Porque cosas que ahora dices, no, para esto, para romperlo necesitas 300 años, ¿no? A lo mejor con eso es un par de días. Claro. Y eso, ostras, ya cambia el paradigma. Supongo que nos iremos adaptando. Como así, algo saldrá a otra cosa. Esto sigue siendo prepandemia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, después de IBM estuve en Eventbrite y también fue cerca de un año. Y ahí sí ya vino, después del año vino nuestro amigo, la pandemia. Y claro, eventos, pues imagínate lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, yo también estaba en ahí una circunstancia personal un poco mal. Y se juntó todo y, pues nada, al final cortamos ahí una temporada. Genial, me gustaría hablar más adelante de eso porque yo sé que has tenido varias rachas así un poco complicadas. Bueno, es que esto es así, es una montaña rusa. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Es interesante sacarlas a la luz porque precisamente ayer hablaba con alguien, no recuerdo con quién, que es algo como que tampoco se habla mucho, ¿no? Y hay que entender que no siempre estamos en nuestro mejor momento. Sí, hay que tomar decisiones o incluso, yo qué sé, que también la empresa entienda que no estamos en nuestro mejor momento. Claro, ya saldremos adelante. Pero bueno, trataremos un poco más a fondo eso luego. Pues vale. Y llega la pandemia, ¿no? Entonces, ¿tomaste ahí un poco de tiempo libre o...? No, bueno, ya digo, tuvimos varios problemas, pues de ingresos hospitalarios y demás. También nos mudamos porque estábamos en un, en cuanto, bueno, esto cuando ya pasó la etapa de no salir de casa. Entonces, cuando ya dejaron salir, yo empecé a mirar sitios para irse fuera de Madrid, todo lo posible, porque estábamos en un piso de 80 metros cuadrados, sin terrazas, sin nada, con un niño de seis meses. La mayor tendría dos años o tres años. Y bueno, sería una locura. Era una locura. La perrita que teníamos, pues empezó a ponerse, pilló una enfermedad muy rara. Y tenía cada... Al principio era como cada mes, pero luego ya era cada 15 días o cada semana, convulsiones. Y bueno, era horrible, era horrible. Entonces, en cuanto pudimos, dije, yo me voy aquí, al campo. Sí, sí, en el Idealista hice así un círculo, como un donus, rodeando Madrid, pero nada del centro, ¿no? Y salieron varias casas, ¿no? Pues sobre todo con un poco de jardín, pues a media hora, a 40 minutos de Madrid. Y la primera que nos dejaron ir a ver, porque algunas tal vez decían, no, es que todavía no la enseñamos porque todavía no nos fiamos. Y la primera que nos dejaron ver, con mascarilla, con guantes y con todo, pues ahí dijimos, pues aquí nos quedamos. Y de ahí, ahí llevamos desde entonces, ya casi cinco... El año que viene ahora cinco años ya. Creo que es el sitio en el que más tiempo llevo. Y que no sea casa de mis padres, creo que es el sitio que más llevo. ¿Y qué tal el cambio? Supongo que tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Sí, los pros es que, bueno, estamos súper alejados del pueblo, entonces estamos como en las montañas ahí. Pros es que no oyes nada, no hay ruido, no te ve nadie, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, pues pasearte en pelotas en la terraza, nadie te ve. Lo malo es, pues que tienes que coger el coche para todo, o sea, para ir al colegio tienes que ir en coche, para ir a comprar tienes que ir en coche, y yo el coche me saca de quicio, porque yo estaba muy acostumbrado en Madrid, pues te mueves en metro o en autobús o lo que sea, y ya está, ¿no? Y ahí no, ahí... Y claro, ya no solo un coche, sino dos, porque si uno usa el coche, el otro se queda incomunicado allí. Y si te pasa como me ha pasado ahora a mí, que un coche está en el taller y el otro te pincha una rueda o algo, pues te quedas, pues nada, ir de casa, ¿no? Que venga un dron y me lleve, ¿no? Entonces esos son los inconvenientes, ¿no? Que estás un poco incomunicado, ¿no? En cierta parte. Pero, bueno, llega Fibra Óptica, llega Amazon, entonces eso estaba bien. Y luego pues también, o sea, agradeces un tiempo de estar un poco aislado y que no ver a nadie, pero claro, luego notas que falta, oye, que haya un vecino, o sea, tenemos vecinos, pero claro, cada uno va a su bola, ¿no? Pero tener un poco de movimiento por los niños también, ¿no? Que si quieres que vayan al parque, pues igual te gira en coche y es un engorro eso. Eso es lo que peor llevo, tengas que ir en coche a todos los lados. Pero sí que es verdad que tienes una paz allí y, bueno, en invierno hace un frío del carácter. Eso también. En verano muy bien, es muy fresquita la casa, pero todo lo que es fresquita en verano, pues lo es más en invierno. O sea, aquí nosotros nos lo estamos planteando, pero más en plan, yo qué sé, para fines de semana, cosas así. Pero ahora todo el mundo quiere estar en el campo y está en los precios de todo. Sí, ha subido mucho desde entonces porque yo creo que ha hecho mucha gente, como hice yo, de irse no muy lejos, porque todavía estás a media hora de Madrid y tampoco estás tan lejos, pero ha subido, ha subido mucho. Antes no quería ir nadie y ahora es objeto de lujo, prácticamente. Muy bien, entonces hacéis ese cambio y a partir de ese momento, cuando ya superáis ese bache personal un poco. Sí, pues fíjate, es curioso porque a finalizar el año, no sé qué año fue, porque ya tengo un lío, ya no sé cuándo es 2020, 2022, creo que fue en el 21. Bueno, pues pillé todas las variantes de COVID que hubo, las pillé en esas navidades y estuve muy fastidiado, estuve como, sin exagerarte, 12 días mal, pero 8 o 9 fueron con fiebre, en plan que ya me decía, Paola, que te llevo al hospital, que te vas a quedar aquí. Bueno, porque era en plan 39 de fiebre todas las noches y, bueno, un día hasta me mareé y me caí, me di en el baño y me desperté y dije, ¿dónde estoy? O sea, fue horrible. Y eso vino después de estar en una temporada un poco de bajón, no sé si de presión, pero casi, de plan de que no querer hacer nada, o sea, ni trabajar, ni estudiar, ni abrir el Visual Studio Code, ni nada, no quería hacer nada. Y claro, luego el remate fue eso, ¿no? Pero justo ya cuando me recuperé, pues no sé, como que vino el ave fénix y me lanzó, sí, sí, y entonces empecé a tener muchas más ganas otra vez de volver. No sé si es porque vi la luz, ya me estaba allí llamando, pero sí, sí, ahí empecé otra vez a moverme un poco y desde entonces, pues no es que haya sido siempre súper chachipiruli, pero ya esos bajones no son tan gordos como el que tuve, porque estuve como, no medio año, pero unos cuantos meses que eso estaba súper, que no queríamos salir de la cama casi. Recuerdo ese momento en plan consumidor de contenido, ¿no? Sí, oye, hasta aquí voy a parar un tiempo y sí, ahí empecé a consumir en vez de a producir y me dio por el Minecraft. Digo, esto es como tener un Lego, pero sin gastarme dinero, pues nada, voy a... Estás haciendo directos o algo así, ¿no? Sí, porque al final dices, bueno, pues, pero bueno, no era mi nicho. Qué bueno. Y bueno, pues, no sé si hay alguna otra a nivel de empleo, de... Sí, he intentado que... Sí, he ido un poco, pues, cambiando, ¿no? Estaba un poquillo haciendo un proyecto como freelance, luego estuve en alguna empresa, pero a los pocos meses yo tampoco estaba todavía muy bollante, entonces, por lo que has dicho tú antes, ¿no? Que yo mismo le decía a la empresa, oye, mira, yo no me encuentro que pueda dar el 100%, pues antes de ser aquí un lastre y que me tengáis que despedir porque no hago nada, pues me voy yo antes, ¿no? Y, bueno, la empresa en ese sentido siempre han estado de acuerdo, ¿no? Me decían, bueno, pues aquí tienes la puerta abierta para cuando te encuentres mejor y tal y cual, ¿no? Y, bueno, pues igual que pasó cuando estaba con YouTube y el blog y vino Google, pues como yo siempre he seguido, esa ha sido como mi constante, he estado pululando por otras cosas, pero lo de compartir conocimiento y contenido, pues siempre lo he tenido, pues me llamaron de la Universidad Europea y entonces empecé primero haciendo algún taller así de forma esporádica para alumnos y luego ya, pues más recurrente hasta que, pues ha surgido la oportunidad de ser profesor asociado en un máster, ¿no? Y es algo que me gusta bastante porque, primero, es lo mismo que estoy haciendo, pero encima recibiendo más feedback directo porque tienes gente... La gente delante. Que delante y si tienen dudas, pues te las dicen y sabes por dónde orientar mejor lo que explicas. Como yo no les cobro, pues también me siento bien, porque soy de la universidad, yo no soy el que está cobrando. Y que es algo que puedes hacer a tu rollo, ¿no? Yo, lo que me pasa en algunas empresas, que es que tanta reunión y tanta historia me saca de quicio, ¿no? Y aquí, pues no hay eso, hay que estás tú a tu bola, te dicen, mira, este es el temario que tienes que dar, entonces tú te lo administras y las clases, pues las vas dando semana a semana y entonces tú te administras mucho. El sueldo no te da para vivir, pero, ostras, es algo que yo creo que es una semillita que está ahí plantada y es algo que me gusta por lo que haces y por la forma en la que se hace. Entonces yo creo que seguiré por ahí en algún tiempo. La educación te llama, ¿no? Sí, por eso, más que nada porque es algo que ya hago, que hago gratis. O sea, vale que YouTube te da un poco de dinero o alguna colaboración y tal, pero es algo que hago porque me gusta, ¿no? Pues si encima tienes un sueldo que te aprueba de que eso es un trabajo, pues mucho mejor, ¿no? Y sobre todo la libertad, libertad en cierta medida, pero de organizarte tú a tu ritmo. Lo puedo hacer desde casa porque es online, el máster además. Entonces es que está todo, tiene todos los ingredientes que necesito. Hablabas antes del tema del burnout, podríamos decir, o de quemarte. ¿Siempre ha sido todo temas personales o ha habido momentos que ha sido tema más de empresa que a lo mejor? No, yo creo que ha sido más por mi parte y, bueno, pues luego al final, pues como lo ves todo negro, pues se junta todo, ¿no? Pero siempre ha sido por mi parte. El estrés, sobre todo pues desde que nacieron los niños, pues empiezas a dormir menos, descansas menos, la cabeza no va igual. Yo noto que a lo mejor a ti te pasa. O sea, yo antes no me apuntaba nunca nada y ahora, apuntándomelo, se me olvida. Entonces eso pues al final te hace ir como más lento, ¿no? Y claro, muchas empresas quieren más rapidez, más rapidez, más rapidez. Entonces se hace un poco ahí pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Tú me exiges más, yo no puedo dar más, entonces al final exploto yo. A mí nunca me han venido y me han dicho, oye, tu rendimiento es bajo, le vamos a echar. O sea, pero no sé si es que yo ya lo preveía o cómo, pero yo antes de estar ahí como un poco lastre para la empresa, para quien sea, prefiero quitarme yo. Entonces aviso con tiempo, digo, oye, mira, no me encuentro bien, veo que no voy a llegar y prefiero dejarlo, ¿no? Y todo esto pues viene un poco, sí, un poco antes prepandemia, pero también porque mis hijos nacieron un poco tiempo antes, ¿no? Y con la pandemia pues fue ya como, estaba ya la dinamita hasta aquí y la mecha, ¿no? Que lo encendió. Creo que es un tema interesante a tratar porque el tema de los niños, ¿no? Que, hombre, obviamente todo el mundo entiende que nos cambia la vida totalmente, pero además siendo creador de contenido yo creo que hay como dos tipos de creadores de contenido y se nota bastante. No es el tipo de contenido que crean, los que no tienen hijos y los que sí, ¿no? Sí, porque, hombre, con el tiempo van creciendo, ya se van haciendo un poco más autónomos, pero los primeros años son horribles porque entre que no duermes, entonces el tiempo que estás despierto no estás despierto porque estás cansado. Entonces yo he empezado a ver mejoría en mí y en lo que hago pues cuando ya he empezado a ir al colegio porque ya tienes esas horas en las que están en el colegio y puedes aprovechar. También vienen ya un poco más cansados, entonces ya no son tan, ¿cómo decirlo? Tan activos, ¿no? Porque, hijo, yo me acuerdo la mayor al principio, pues daban las 12 de la noche y que no se dormía y tú estabas así y yo ahí estaba trabajando en remoto con IBM y, bueno, como teníamos un poco de libertad de horarios, pues digo, pues me voy a levantar más pronto y aprovecho. Pero es que ella también se despertaba más pronto y digo, ya que no me quedan horas porque digo, bueno, pues me levanto a las 7 antes de que se levante ella, a las 7 y media se levantaba. Y digo, bueno, pues me levanto a las 6, a las 6 y media se levantaba y iba así despacito, ¿no? Y entonces, claro, ya llega un momento y digo, no me puedo estar levantando a las 5 y acostándome a las 12 porque me da un parraque. Y eso, pues, lo vas acumulando, lo vas acumulando y, pues, al final, pues, te entra en el burnout. Sí, yo la verdad que también he sufrido fases de esas porque sí que es verdad que, bueno, luego hay distintos tipos de educación, ¿no? Pero yo creo que ambos compartimos el que queremos estar, claro, presentes el mayor tiempo posible y eso implica ciertos sacrificios como que, yo qué sé. Sí, hombre, salen, yo creo que a la larga es mejor así. Claro. O sea, tus hijos si te han visto en su infancia y has estado con ellos, pues de mayor, las relaciones mucho mejor, sobre todo en la adolescencia, que cuando llegue ese monstruo, a ver cómo lo controlamos. De momento, tal vez que todavía no, pero yo creo que es como una inversión, ¿no? De, bueno, pues, me fastidio en mi vida profesional por estar con ellos, pero a la larga creo que va a ser mucho más beneficioso para todos. Que seguro que te han dicho mil veces, aprovecha ahora que crece muy rápido. Sí, y es verdad, sí, 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 crece. En estos momentos no los vamos a volver a vivir, así que hay que... No te das cuenta cuando estás ahí, pero luego miras y dices, tío, qué grandes son, ya, qué alta, pero qué alta estás. Entonces ahí dices, ostras, que nos estamos ya siendo mayores. Y entonces tú, un poco, ¿cómo te... a día de hoy, cómo te organizas el día a día? ¿Es bastante anárquico o tienes alguna... Pues claro, yo ahí tengo un problema porque yo soy muy, bueno, o era, muy de rutinas, muy de tener mi horario de saber, pues a las nueve empiezo a hacer esto y a tal hora paro, tal y cual. Pero bueno, eso ya hace tiempo que es ciencia ficción, ¿no? Entonces sí que, pues, con el cole y tal, intento aprovechar que las horas que están en el colegio, pues hacer todo lo posible. Que son cuatro o cinco horas, que tampoco es mucho más, porque entre que los llevas, los traes, vuelves, vuelves a por ellos y tal, pues te quedan cuatro horas útiles. Y luego, pues lo que puedas ir arañando, pues, porque estén jugando entre ellos y nos estén pegando, con suerte, o estén viendo la tele, lo que sea. Pero útiles, tengo cuatro horas y en esas cuatro horas tengo que hacer lo que haría una persona de noche. Y eso también es complicado porque, claro, hay días que no puedes más y dices, no, hoy no puedo. Y entonces hay días que no, es que literalmente no puedo moverme ni hacer nada, ¿no? Pero es que o hago eso o no hago nada, ¿no? Y entonces aprovecho en esas cuatro horas, pues todo lo que puedo. Esas cuatro horas son este podcast, por ejemplo. Pero es que si no, es muy difícil, es muy difícil. Hoy ya te he dejado así. No, pero está guay, está guay. O sea, hay tiempo para todo, pero eso, o sea, si tengo que grabar un vídeo para YouTube, pues intento que lo que es grabarlo sea cuando no estén ellos, porque al menos va a ser imposible. Por eso dejé de hacer también directos en Twitch, porque en esas cuatro horas que tengo, si dedico a un directo, ponle dos. Aunque no hagas nada, dos horas se te van en un directo. Ya no puedo hacer otra cosa, ya ni puedo subir un vídeo para YouTube ni nada. Y que además esas horas también son las que menos pretenden. Menos gente hay. En Latinoamérica nos han levantado, aquí la gente está trabajando. Claro. Bueno, depende, porque a veces sí que yo echo algunos por la mañana y se conecta gente que está también trabajando y te pone de fondo, pues en plan radio y tal. Pero claro, en Twitch lo que pasa es que como no seas constante, pues es como si no hicieras nada. Entonces, para hacer uno de vez en cuando y perder ese rato, dije, regla de pareto de 80-20, pues si me lleva más tiempo Twitch que YouTube y YouTube me da más beneficio a largo plazo que Twitch, pues lo dejo. ¿Se puede vivir de la creación de contenido? Bueno, ha sido padre. Define vivir. Bueno, o sea, no es algo que te llegue, me pongo y al mes que viene ya tengo un sueldo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo y ahora hay meses que dices, ostras, mira, este mes puedo ir al Carrefour sin miedo, sin mirar la cuenta, sin mirar, ¿no? Pero es complicado porque, o sea, lo bueno que tienes es que vas obteniendo ingresos de varias fuentes, ¿no? Entonces si una se cae, pues tienes las otras, ¿no? Pero claro, hasta juntando todas, sí que te da a lo mejor un sueldo normalito, pero yo todavía por lo menos no lo he conseguido. Sí, sí, sí. Porque eso, YouTube te da cuando tienes muchas visitas, pero también depende mucho del nicho y el nuestro no es que sea el más trending topic que hay, ¿no? Entonces yo en YouTube, para serte claro, pues estoy ganando de AdSense unos 250-300 euros. De hecho ha bajado bastante. Hubo temporadas que era 300 fijo, pero ahora es 220-250 y tal. Y eso más o menos es eso, fijo, a no ser que cambie el algoritmo o lo que sea y tal. Y lo bueno que tiene con respecto a otras plataformas es que si yo un mes dejo de hacer nada, en verano, por ejemplo, digo, oye, pues hoy voy a parar, porque además en verano subes cosas y da igual, sigue quedando, o sea, te sigue generando de otros vídeos que tengas, ¿no? Entonces por eso decidí apostar por ahí porque era como algo más pasivo. Entonces si estás mucho, pues ya ves que hay gente que le da tres suscripciones y patrocinios y cosas y que les da más o menos, pero es un trabajo al final. Estás todos los días y estás a expensas de que como un día faltes, eso baja, ¿no? Entonces yo esa presión ya digo, para eso me voy a una empresa. Para empezar lo más, me voy a una empresa y ya está, ¿no? Y luego, bueno, pues van saliendo alguna empresa, alguna marca o algo que te quiere colaborar, pues que tú le promociones algo y tal, pues vas sumando un poquito de cada y, bueno, pues más o menos eres mi librista o algo de eso. Yo personalmente donde encontrar equilibrio es en divulgación más formación. Sí. Solo de divulgación es difícil, es muy sacrificado y efectivamente, pues, hay gente que más o menos lo está consiguiendo, tampoco sé números, así que no sé. En comparación con lo que acabo consiguiendo yo, no sé cómo andarán, pero sí que es verdad que es sacrificado en el sentido que tienes que estar todos los días ahí y las redes sociales son bastante esclavas. Sí. Yo de formación también estuve, antes de entrar a Google, sí que hice algunos cursos que vendía, ¿no? De RIAD, de Redux, de Vue y tal. Y sí que es verdad que ese año, pues, sí que tenía... Y fíjate que en YouTube por aquel entonces, pues, me daba muy poquito y no hacía colaboraciones con marcas ni nada, pero sí que me daba... Me daba un sueldo. Pero... Uf, es que montar un curso online para vender es mucho... Es mucho tiempo hasta que empiezas a... Hasta que lo sacas, ¿no? Entonces, como estoy aquí trabajando, grabando vídeos, preparando contenido y tal, sí, luego no funciona. Ahí he invertido las tornas, lo saco lo que yo llamo en beta, que es para la gente que ya me conoce y sabe que va a funcionar el curso, se apuntan a un precio menor y voy sacando el contenido con ellos y así lo voy validando también y luego ya, pues una vez que ya está completo, pues ya sale del... Sí, es una estrategia. Yo algún día, si puedo, sí que quiero hacer algo de eso, ¿no? Para ser menos esclavo de lo que dices tú de las redes, porque mañana Elon Musk dice que Twitter solo lo pueden leer cuatro, pues ya en esa red ya no puedes hacer nada. Y te digo eso como te digo YouTube. Si tú te cierra o cambia, ahora estás muy con los shorts y parece que si no haces shorts no tienes canal, ¿no? Pero los shorts no te dan dinero, lo que te dan dinero son los vídeos largos, ¿no? Entonces estás muy dependiente de algo que no es dependencia tuya. Sí, ese es el tema, ¿no? El depender tanto de las redes sociales hace que dependas de sus algoritmos, que cada día cambian porque al final el interés es el suyo, no el tuyo. Ha cambiado mucho. Yo me acuerdo al principio cualquier cosa que publicabas, pues tenía un poco de interacción, ¿no? Pero ahora en cuanto ya pones un link en alguna red a otro sitio, es como si no lo hubieras puesto. Te lo revientan, sí. A veces se va haciendo más, porque lo que quieras, es que te quedes, ¿no? Claro. Entonces, pues, el conseguir que eso luego llegue en algún sitio en el que puedas sacarle un rendimiento a veces es más complicado. Pero bueno, nos vamos adaptando, ¿no? Vamos a ir luchando como podemos. Y un poco cómo organizas tú el contenido de redes, porque sí que es verdad que a lo mejor YouTube sacas uno cada más tiempo, pero si quieren los reels barra shorts te vemos a mejor. Sí. Claro, los vídeos de YouTube me llevan más tiempo porque cuando hago uno, pues quiero hacerlo medianamente bien, entonces tienes que prepararlo, pues el código que vayas a hacer para que no estar tres horas en un vídeo que a lo mejor lo puedes explicar en 20 minutos, ¿no? Entonces lo tienes ya hecho y vas tirando, ¿no? Que eso José Luis hablaba en el otro. Pero bueno, es que parece que lo tienes ya hecho, sí, sí, lo tenemos hecho en otra pantalla porque si no el vídeo no lo ve nadie. Y entonces eso me lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero los cortos pues no me llevan tanto porque al final, como tienes que en un minuto meter todo, al principio cuesta porque dices, ¿cómo meto en un minuto todo esto? Pero como que vas haciendo y al final ya cuando grabo ya sé si esto me va a llevar un minuto de vídeo o no. Y a veces me paso un poquito, pero bueno, me acelero un poco la voz y llego, ¿no? Y esos pues sí, más recurrentes. O a veces de un vídeo largo de YouTube pues saco trozos. Y entonces pues ya tienes ahí contenido para publicar. Supongo que esos que haces expresamente para ya como Reels o como Shorts, harás varios del tirón, ¿no? ¿Cómo te... Sí, a veces sí. Por ejemplo, lo que estoy haciendo de Adviento de Javascript, sí, pues cojo un día y me grabo seis del tirón. Porque si grabo más me canso. Entonces lo grabo del tirón y luego pues ya los voy editando poco a poco porque al final eso es un minuto, pues no tardas tanto, ¿no? Y que es verdad que yo también he intentado eso, lo hacer varios del tirón, pero es que aguanta mentalmente muchísimo. Sí, sí, cansa demasiado. Y si son largos ya, en plan, a veces he dicho, bueno, pues me grabo hoy dos o tres vídeos para YouTube. Acabo que digo, no quiero saber nada del mundo. Lo meto en la cama y lo salgo porque sí, a mí me desgasta mucho de que parece que no, pero yo hablar a la cámara lo paso muy mal. Ya poco a poco menos, ¿no? Pero sí, me quedo como bloqueado a veces. Es una cosa, será intrínseca. Entonces nada, pues eso. Hago, cojo de un vídeo ya largo trocitos o los grabo expresamente. A veces los que grabas expresamente funcionan un poco mejor porque, claro, es que esta es otra, ¿no? Cada red tiene un formato y alguno, algún tipo de contenido funciona muy bien en una y en otra pasa a desapercibido y al revés, ¿no? Entonces yo, como ya sé eso, digo, yo subo lo mismo a todas las redes y donde funcione, funcionó. Y donde no, pues ahí hay una publicación más, ¿no? Y vas probando, ¿no? Y vas viendo lo que gusta en cada sitio. Sí que es verdad que no es fácil pillarle el punto a todas las redes. Es complicadísimo. Luego al final, a mí algunos se me han viralizado porque son un poco polémicos, pero sin yo buscarlo. En plan, la gente luego en los comentarios le empieza a ir la cabeza y eso empieza ahí a salir ahí de todo. Pero por algo que has dicho, yo qué sé, o has dicho JavaScript en vez de JavaScript. Pues ya, 15.000 comentarios. Ah, ¿qué ha dicho JavaScript? Pues sí, igual se lo llevo oyendo así toda la vida. De hecho, decir JavaScript me suena hasta raro, pero lo hago para evitar hate. Yo lo intento con Java, pero me cuesta bastante. Es que cuesta, claro, porque al final es lo que hayas oído toda la vida. Yo creo que lo que he tenido polémica ya más de una vez es decir, librería o biblioteca. Ah, bueno, esa es otra también. Claro, la traducción es biblioteca, pero si toda la vida tus profesores te han dicho librería, pues en eso te sales. Yo sigo diciendo librería, a lo mejor por eso no me va a atar el agua. Me han dicho, ah, bloqueado, pues cancelado. En cuanto al desarrollo web, centrando un poco en lo que tienes más expertise, de nivel técnico hablamos, claro, porque de divulgación y tal, también sería otro mundo. Es verdad que web es como el camino que suele tomar mucha de la gente, que quiere empezar a aprender programación, pero también es un camino que a mí me da la sensación desde fuera, no sé si es así, ahora me corregirás, que es como muy heterogéneo, ¿no? Que puedes entrar desde muchas vías distintas, porque al igual que en otros sectores hay como un poco más de consenso de lo que hay que usar y de, sí, tecnología, lenguas, etcétera, en el mundo de web es como todo más difuso, ¿no? Sí, sí. Claro, es que hay muchísimas herramientas, ¿no? Cada día sale una. Claro, yo cuando empecé, claro, era HTML, CSS y JavaScript un poquito, jQuery a lo mejor, o jQuery, que hay que pronunciar bien. Y, bueno, en backend sí que había más cosas para elegir, ¿no? Pero, claro, como las aplicaciones web cada vez se han hecho más grandes, claro, ya el JavaScript que usas ahí cada vez es más voluminoso y hay que empezar a aplicar patrones, ¿no? Entonces es cuando empezaron a surgir los frameworks, ¿no? Empezó así, más conocido, uno se llamaba Backbone. Después de Backbone vino Angular. Y, entonces, claro, siempre que ha salido uno nuevo, trae algo bueno o que mejora lo que ya hay, ¿no? Entonces es la tendencia siempre, oh, este es mucho mejor. Y, bueno, es mucho mejor hasta que en vez que empieza a patinar, porque hay cosas que no escalan tan bien, ¿no? Entonces te sale Riat, oh, Riat es mucho mejor, es menos verboso, es menos tal y cual. Ah, pero aquí ya empieza, sale Viu. Entonces es así, ¿no? Desde un tiempo sí que es verdad que los tres, ¿no? Angular, Riat y Viu se están manteniendo porque están actualizándose ellos mismos, ¿no? Antes, hasta que no salía otro framework, eso se quedaba como estaba, ¿no? El primer Backbone se ha quedado como estaba, ¿no? El primer Angular también se quedó como estaba, ¿no? Pero Riat pues ha tenido como tres generaciones Angular desde que pasó a TypeScript, pues también ha cambiado mucho. Viu también ya va por la tercera versión y también pues han surgido nuevas APIs, nuevas formas de hacerlo. Entonces se mantienen por eso porque se están actualizando por la competencia, ¿no? Sale uno nuevo, saca una manera de manejar el estado. Ah, pues vamos a copiarlo. Y entonces por eso se mantienen, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dices tú, que con tantas herramientas tú le dices, quiero dedicarme a desarrollo móvil con Android. Pues con Lean y Android y ya está, ¿no? Bueno, hay Jetpack Compose y todas estas cosas. Sí, pero bueno, porque Google ya te va diciendo, oye, que vamos a tirar por aquí. Claro, pero ya hay un esquema de tienes que saber esto, esto y esto. Alan, güey, pues ¿qué vas a hacer en web? Bueno, pues tienes Nest, tienes View con News, tienes no sé qué. Y claro, yo que llevo desde el principio, pues sabes, ya tienes un poco la imagen y sabes por dónde ir y que es igual que otra cosa y tal. Pero alguien que empieza, y también los programas que hay de Bootcamp y todo esto, como te dan todo. Porque les enseñan Riad, Angular y View y luego Python, Node y no sé qué. Entonces salen como y se vuelve un poco loco, ¿no? Y, hombre, está bien para saber todo lo que hay, pero si es la primera vez que tocas esto y encima en tres meses o cuatro meses, pues salen con la cabeza hecha el desastre, ¿no? Bueno, entonces claro, de primeras yo creo que genera eso que llaman la fatiga de Javascript, ¿no? Que como hay tantas cosas, te pones a hacer algo y luego mucha gente te dice, no, pero no uses eso, usa esto que ha salido ahora que es mejor. Ya, pero bueno. Entonces sí que es un poco, hay como un pequeño estándar de librerías que más se utilizan, pero no está nada escrito en piedra, ni te dicen, tienes que usar esto o tienes que usar lo otro, ¿no? Con CSS igual, tienes los Styled Components si usas Riad o Tailwind para hacer los estilos o CSS puro y parece que si usas uno es que estás en contra del otro. Y no, pues eso es el que más cómodo me parezca a mí como desarrollador o que la empresa me obligue porque lo tienen así, ¿no? Es bien que es que justo el otro día pues que estoy haciendo alguna cosilla web y tal. Sí, la landing, ya te vi por ahí, digo, no voy a dejar que sufra un poco. Y la verdad que es curioso, ¿no? La cantidad de opciones que tienes y como empieces, porque ya me empecé a ver lo de los preprocesadores ya más, ¿no? De CSS y sí, como me metan ya en esto, me vuelvo loco cuando casi ni siquiera sé CSS, ¿no? Entonces yo tengo la sensación, y me puedes corregir, que quizá es mejor empezar por la base, ¿no? Aprender HTML y CSS base, un poco de Javascript y luego ya ir montando sobre ello. Claro, porque depende de lo que vas a hacer. Si vas a hacer una landing normal y corriente, pues con HTML y CSS y un poco de Javascript porque tengas un formulario para contacto o alguna historia y ya está. Pero parece que si haces eso, es como, oh, pero ¿por qué no usas? Estabas aprovechando. Astro, ¿no? Astro has usado al final. Yo Astro no lo he utilizado, pero sí que veo que está muy bien para muchas cosas. Entonces, es que al final es con lo que más cómodo te encuentres. Si estás empezando y no sabes nada, pues la base es lo mejor. Porque si al final todas estas herramientas que salen, el resultado final es HTML, CSS y Javascript. Y lo que pasa es que te ayuda a desarrollar, pues no escribir tanto, ¿no? Pero para algo muy simple, al final, pues eso, una HTML con CSS y ya tienes la landing hecha. Yo estoy descubriendo cosas cada día. No, yo, yo, ¿eh? De tipos de, por ejemplo, porque para poner un espaciado en CSS tienes el pixel, ¿no? Que es lo primero que piensas, bueno, pero luego tienes la M, M, y los voy a descubrir, los R, E, M. Que no había escuchado nunca sobre ellos, pero que a mí en mi cabeza me hizo clic enseguida y al final es lo que más estoy usando. Y bueno, pues creo que es interesante eso, ¿no? Centrarse primero en la base, porque si empiezas por arriba, pues si no sabes cómo funciona lo de debajo. No, y que luego cada cosa es un mundo. O sea, yo de CSS sabré la mitad. O sea, ahí también va evolucionando mucho y salen cosas. Entonces te vuelves loco, ¿no? Y con Javascript igual. Entonces el frontend hoy día es que es mucho, es casi ya desarrollo software total. Porque tienes muchas patitas. Tienes el frontend que ya es casi backend con estos frameworks y tipo NES de server-side rendering y tal, que al final se junta todo, ¿no? Volvemos un poco al PHP de antes, que está todo muy mezclado, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que la gente que empieza, aunque tengas experiencia en otro lenguaje, en otra plataforma, pues como que es, pero uff, tan difícil es hacer una web normalita. Y sí, sí. ¿Tú tienes algún framework favorito que recomiendes más a menudo? Yo soy muy de NES, que es un framework por encima de RIAD. Entonces ahí viene siempre la polémica de, ¿pero RIAD era framework o librería? Y claro, RIAD es biblioteca, librería. O sea, hace una única cosa. Lo que hay es muchas librerías alrededor que te ayudan, pues, a hacer diferentes partes, ¿no? Y NES sería una de estas. Lo que pasa que es más framework porque sí que te da un poco la estructura de cómo tienes que poner las carpetas, de cómo tienes que llamar a las cosas. Y te da mucha flexibilidad en plan de que puedes hacer una aplicación totalmente estática o que se renderice desde el servidor o que sea simplemente como una aplicación RIAD. Y ya, bueno, tienes que NES, como son los de Vercel, Vercel tiene toda la plataforma de despliegue que se comunica con Gizsaf y, bueno, es una montada buena, ¿no? Claro que si te metes ahí ya es más difícil salir. Ya a lo mejor NES en otro sitio no te funciona tan bien. Bien, se puede subir a Firebase, pero, bueno, te cuesta hacer ahí un poco de tricky, pero se puede, se puede también. Y también está entrando en el mundo server o donde estoy inventando, se pueden montar servidores también con backend, vamos, me refiero. Sí, NES es que, NES es casi, bueno, se le llama un framework backend porque está mezclado ahí en Node.js, que es JavaScript en el servidor, entonces puedes hacer código de backend ahí y hacer eso, pues lo que digo yo, que es una aplicación que ya no hay mucha diferencia entre frontend y backend, está todo muy unido. Entonces puedes hacerte una aplicación completa con NES y luego si necesitas o que llame a otro backend, pues por medio de API o por funciones de estas serverless lo puedes también. A nivel laboral, ¿crees que hay alguna que se lleve la palma? Al menos aquí en España, alguna que se use más que otra o que te pueda abrir más oportunidades laborales. Sí, todo el ecosistema de RIAD con NES tiene bastante mercado. Luego está también Angular y yo creo que esas dos se llevan el 90% de oferta de empleo de frontend. Y Vue también. Vue hay cositas, no hay tantas, o por lo menos yo no veo tantas, pero también es un buen, es un buen framework porque Vue tiene, como NES, tiene lo que se llama NAS, se llama casi igual, que es para hacer el server-side rendering con esta librería. Pero esas tres yo siempre las considero que son las buenas para aprender si ya quieres empezar a trabajar, ¿no? Cada día sale alguna, está Svelte, está Solid, Lid, hay un montón. Pero que estudies eso y te vaya a dar trabajo, pues Angular, RIAD y Vue. Genial, pues esto es un poco todo lo que tenía para aprenderte. No sé si hay alguna otra cosilla que quieras comentar o que crees que pueda ser de utilidad para los que nos estén escuchando. O con la creación de contenido o con desarrollo web. Sí, bueno, pues en desarrollo web resumen un poco eso, ¿no? Que no hay que agobiarse con saber todas las tecnologías. Si te lo puedes permitir, yo siempre recomiendo que pruebes un poco todas para ver cuál es la que te hace el click, ¿no? De, ah, mira, pues con RIAD me cuesta, pero con Angular no, o al revés, ¿no? También depende un poco de donde vengas, ¿no? Hay mucha gente que viene de Java o de Java y a Angular les parece más cómodo porque como está más tipado con TypeScript y, bueno, un poco la forma de nombrar las cosas se parece, pues muchos backend de Java usan Angular de Frontend, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ahí no me meto en sí, no me llama tanto. Y RIAD pues lo veo más cómodo, pero hay gente que RIAD les parece más complicado y VIEW les parece más sencillo. Entonces yo os recomiendo probar un poco de todo y quedarte con la que a ti mejor te puedas manejar porque el resultado es el mismo. O sea, sirven para lo mismo, ninguna va a ser mucho más performante que otra. O sea, no hay grandes diferencias en eso. Es experiencia de desarrollo. Es que tú como desarrollador te sientas cómodo con una herramienta o con otra. Y tiras por ahí porque trabajo vas a tener. Eso o dices, quiero trabajar en esta empresa. ¿Qué está a acusar? Pues a tope con eso, ¿no? Y en cuanto a creación de contenido, pues que si es algo que quieres hacer, adelante. O sea, lo difícil es empezar. Ábrete el portátil y grábate o si no te quieres grabar, pues escribe, comparte, lo que sea. A día de hoy hay 20.000 herramientas que nos sirven para con el mismo móvil te puedes grabar. Y la cosa es salir y así pruebas si te gusta y luego ya irás mejorando. Porque una cosa importante es que es una carrera de fondo ágil. Y que esto no... Claro, claro. Es que el primer vídeo te vaya a ver todo el mundo. Tenemos un poco de culpa de que, claro, como estamos ahí todos los días, pues la gente se cree que es sencillo, ¿no? Estar ahí tal, ¿no? Y a lo mejor, o que, ah, qué guay, ¿no? Que eres youtuber y tal. Pero a lo mejor luego no te gusta estar ahí todo el día o recibir comentarios de mierda todos los días, ¿no? Entonces yo siempre digo, lánzate y pruebas. Prueba si te gusta y si gusta lo que haces. Y que no te rayes y un día no te ve nadie, porque pasa hasta llevando 10 años. Porque eso no depende de ti, depende del algoritmo. Y, ah, que has puesto un enlace, pues hoy no te enseña. Ah, que has dicho Instagram estando en Twitter. Ah, pues este tweet no le vamos a... Que has puesto Twitch en YouTube. Claro, ayer puse algo de lo de Threads, porque se acaba de lanzar en Europa. Y el tweet, claro, ha pasado sin pena ni gloria, porque estará, habrá un if que diga, si hablas de Threads, no sales. Pues mira, tengo dos preguntas más para ti que he recibido. La primera es JavaScript frente a TypeScript. Por lo que te cantas tú y si puedes contar un poco la diferencia, pues si hay alguien aquí que no sea de web. TypeScript, claro, pues, o sea, TypeScript es un lenguaje que ha sacado, bueno, sacó Microsoft y es como un superset, digamos, por encima de JavaScript. JavaScript lo que tiene es que no es tipado, entonces tú declaras una variable y le pones un entero, no te impide nada que después le metas un string o le metas un array o le metas un objeto, ¿no? No te va a petar, a no ser, pues, que hayas hecho alguna comprobación, ¿no? Pero TypeScript, pues sí que te da esa seguridad, ¿no? Le puedes decir, oye, esto es un entero y un número y si aquí meto un string, pues que me avise, eh, esto no vale, ¿no? Y, bueno, añade más cosas porque JavaScript también está evolucionando constantemente. Cada año sacan alguna, sacan una versión nueva, pero bueno, desde 2015 ya no es tan bestia, ¿no? 2015 sí que fue el gran cambio, pero ahora a lo mejor te meten dos o tres métodos nuevos de arrays o cosas así, ¿no? Entonces TypeScript lo que te permite es ir ya usando eso nuevo que va saliendo, aunque el navegador todavía no lo soporte. Porque luego ya te lo traspila a lo que entiende el navegador y entonces pues hará ahí sus triquiñuelas. Y tú como desarrollador puedes usarlo nuevo, pero bueno, eso se puede hacer con JavaScript también, pues con plugins y cosas, ¿no? Pero TypeScript como que lo tiene ya de base. Y yo creo que TypeScript es como un poco el camino al que va a ir JavaScript. Porque todo el tipado y tal ya está en proceso de irse metiendo poco a poco en el lenguaje de forma nativa, ¿no? Y a día de hoy se usa mucho TypeScript, lo usa muchísima gente porque le da más seguridad. O sea, bueno, porque sí que es verdad que si tienes cuidado, nombras bien a las variables y tal, pues bueno, pero siempre puede pasar algo. Pero cuanto menos responsabilidad pongamos en el programador, mejor, ¿no? Claro. Más fácil es no comentar el error. Claro, y además si trabajas con Visual Studio Code, que ya es de Microsoft y tiene TypeScript y todo, pues tú estás usando una función y ya te sale, si está tipada la interfaz o lo que sea, ya te sale lo que tiene de parámetros que recibir la función y tal, ¿no? Entonces, como que ya es más fácil de no cometer errores. Entonces, mi opinión, yo a mí no me gusta mucho porque yo soy muy anárquico con eso, ¿no? Llevo con JavaScript desde que se hacía RAR1 y entonces me parece como que hay que escribir de más, ¿no? Pero sí que es verdad que se utiliza mucho. Entonces, ya te das cuenta cuando empiezas a ver ejemplos y tutoriales muy simples y ya les meten TypeScript directamente, ¿no? Las propias NES o RIAD, por ejemplo, en la documentación ya muchas veces te pone por defecto el ejemplo con TypeScript y de eso, ostras. Entonces, es que a lo mejor hay que empezar a usarlo, ¿no? Entonces, yo recomiendo, sí, echarle un vistazo porque tampoco es, no es tan complicado empezar, puedes ir tipando poco a poco las cosas y es un añadido eso, pues lo que dices tú, le quitas un poco de responsabilidad y se lo dejas más al código. Genial, y lo último que te quería preguntar ya, como tú has cubierto tantas vías, ¿no? Desde editar tus propios cómics hasta ser emprendedor, hasta pasar por múltiples empresas, incluso dedicarte solo a tu creación de contenido. Sí. ¿Qué es lo que, no sé, lo que más te llena de todo, lo que más te ha gustado? Si pudieras decir, oye, pues, sé que voy a conseguir vivir de esto, ¿a qué te dedicarías? Pues, ante todo el día. Mira, esto lo hablé con Pau García Milá en mi podcast y él dijo, tienes que hacer aquello que, aunque no te vea nadie y no te genere nada, lo harías igual, ¿no? Entonces, yo creo que si yo, por ejemplo, fuera rico, en plan no tuviera que preocuparme de, no rico, pero en plan que no tuviera que preocuparme de cada mes, de facturar X para poder comer y tal, seguiría haciendo lo que hago de, pues, compartir cómo se hace tal cosa en Javascript o una librería nueva que salga, tal. Todo esto de compartir cosas que voy aprendiendo porque a mí me suscitan interés y compartir ese interés con más gente es algo que seguiría haciendo. Entonces, entiendo que eso es lo que me llena, porque si lo haría estando despreocupado, porque muchas veces, ya digo, muchas veces lo hago y sin recibir compensación ha cambiado, ¿no? Y sobre todo porque, uy, porque ves que a la gente le sirve, ¿no? Entre todos los comentarios que siempre hay malos, hay bastantes más buenos. Y son sobre todo gente de, oye, vi este vídeo y me encontré, encontré mi primer trabajo gracias a este vídeo, o pude bajar la entrevista gracias a este vídeo que has hecho, tal y cual. Entonces, oye, pues, eso te motiva, ¿no? De que estás haciendo algo útil, que no solo te gusta a ti, sino que encima ayuda a los demás. Ayuda. Y ese es mi karma. Genial, pues, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Nada, un placer. Y para los que estáis viéndonos, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo. Chao, chao.